El cerdito que sabía que su madre y su padre lo dejaban salir para mutarse de otra casa. Entonces, el señor lo dejaba. Ahora, vamos a hacer una casa para que provejemos el yogur. Está pequeño, hizo una talla de paja enorme. El mediano lo hizo de madera, muy bonito. Pero el mediano lo hizo de ladrillo con la chimenea. El lobo llegó a la casa de paja. No, no, no. Vale. Y soplaré, y soplaré, y tu casa derribaré. ¿Ya? Sí. El lobo de fuera a la padrera, al tracerito. Síguenos. Síguenos. Déjame entrar. No, no. Ve a mi casa. No, 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 no. Adiós. Soplaré. 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 Y la... Pasta derribar. Derribaré. Sí. El lobo... El lobo... Empezó... A soplar. Y soplar. Y soplar. Y soplar, y soplar. A soplar. Y la casa de madera... Se cayeron. A la casita de ladrillo, ese lobo soplá y soplá y la casita de ladrillo no derrumbó. El lobo se enfadó y pensó en entrar por la chimenea. El lobo se enfadó y pensó en entrar por la chimenea. Y todos los delitos viviendo exacta. Colorín, colorado, este cuento se acaba.